y según sea el sapo será la pedrada es decir según sea el incremento tarifario que el ayuntamiento apruebe en apoyo a los empresarios de transporte urbano serán las mejoras que los concesionarios de este servicio ofrecerán a los usuarios así de claro habló nil ávalos santoyo concesionario de este importante servicio después de haberse reunido con los ediles a puerta cerrada y en este sentido nil ávalos confió en que ahora sí el ayuntamiento se pondrá de acuerdo y les aprobará un incremento tarifario de uno dos o tres pesos reiterar la ansiedad de que ya se llegue a un acuerdo en este tenor en beneficio tanto de los empresarios de este rubro como los guanajuatenses que utilizan el transporte urbano en esta ciudad patrimonio de la humanidad todos los datos están ya sobre la la mesa se vieron los los alcances que se podían que nosotros nos podíamos comprometer con un peso con dos pesos con tres pesos con cuatro pesos y básicamente ellos son los que van a a determinar en una en una sesión que ya va a ser a puerta a puerta cerrada entre entre ellos sobre que sobre qué ajuste va 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 a ir para ir para que se para lo que determinen eso es lo que ya van a subir al al pleno del del ayuntamiento y ahí ya se va se va a bocir este nosotros tenemos este altas expectativas de que de que se ajuste se les en cada uno lógicamente hay distintos hay distintos alcances este de los sobre todo en tiempos y en los y en los alcances de lo que se pueda llegar a tener y y sobre eso ya se se trabajaría lógicamente también es lo que lo que queda lo que quedó ahí este especificado que estamos sobre en la obligatoriedad de cómo se llama en tener reuniones mensuales y lo más importante es buscar los fondos de financiamiento para que los nuevos ajustes tarifarios no sean tan impactantes para la ciudadanía y que se puedan dar de una forma mucho más ágil y mucho más rápido por parte de de nosotros es integrarnos en una en una empresa única todos los todos los los transportistas y la los más grave y bueno los más complicados no los más graves es la la adquisición de unidades nuevas que eso es parte de lo que y todo lo que viene en el reglamento dijimos se se omitió poner todo capacitación este renovar todo eso porque viene en el reglamento y estamos obligados al 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 cumplimiento básicamente en lo que varía es en lo lo que se diferencia es la cantidad de unidades nuevas que esas son las que nos estamos este comprometiendo a poner en servicio este a la brevedad y todo dependerá y ahí es donde decía el con el con el tiempo porque no es lo mismo un ajuste de un peso que un ajuste de cinco de cinco pesos no entonces ahí es varía la cantidad y varía la cantidad de unidades y varía también en la el tiempo de de después de servicio básicamente ya estaban ya ya teníamos muchísimos tiempos que que estuvimos hablando con con ellos todo lo que ellos están solicitando está está plazo se va a plasmar más bien en el en el convenio entonces no no hubo el día de hoy algo 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 más nosotros lo que sí les estamos solicitando encarecidamente es que nos se compraban al día nosotros los acompañaríamos a para el para buscar esos esos fondos porque no los podemos nosotros por ejemplo van obras nascinza van comex no podemos llegar nosotros a solicitarlos tiene que ser precisamente los los gobiernos que quedaron que en esta misma que en esta misma semana se van a se van a reunir para someterlo a sesión de ayuntamiento la próxima semana la próxima semana la próxima semana